Muy bien mis youtubers, continuamos con más de Isekaiwa Smart Punk. Espero, amigos míos, estén disfrutando de esta serie de resúmenes y recuerden como siempre que de ser así, no olviden apoyar el contenido con un super hiper mega genial like. Si es primera vez que estás por acá, no olvides suscribirte, te dar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video, que rápido hablo. Bueno mis amigos, el día de hoy vamos a iniciar con lo que sería el primer resumen correspondiente al capítulo número 3 del B12 de esta grandiosa serie, titulado Los Ladrones Fantasma. Entre paréntesis, gato rojo. ¿A qué dar referencia? Pues lo vamos a descubrir en el capítulo del día de hoy. Así que mis amigos, ya sin nada más que decir, super rápido, vamos a dar inicio a lo que sería el resumen del día de hoy. Espero lo disfruten. Volumen 12 Capítulo 3 Todos hemos tenido una discusión formal y hemos decidido que eliminaremos la barrera que separa a nuestra isla del mundo. Gracias por su consideración. Gracias por decirnoslo. El ducado de Brunghill te ayudará a la isla de Palerius en todo lo que pueda, lo prometo. Tomé la mano extendida de mentora central y la estreché firmemente. Habían decidido ponerse en contacto formalmente con el mundo exterior y yo no podía estar más feliz. Por supuesto, ya sabía de la decisión que habían tomado gracias a Kojioku y sus familiares. Habían investigado el iniciador que les había dado y me confirmaron que haría lo que les dije. Luego, habían tenido varias charlas que apuntaban a un deseo de unirse al mundo en general. Ahora todo lo que teníamos que hacer era bajar al sótano del templo central y desactivar el artefacto que mantenía la barrera en su lugar. Bajamos por la escalera de caracol y finalmente llegamos al objeto. Era un gran monolito negro en el centro de la habitación con una piedra de hechizo de siete colores incrustada en el centro. El monolito tenía un metro de ancho y dos metros de alto y tenía que tener al menos 20 centímetros de espesor. Parecía una puerta enorme. Así que esta cosa controla la barrera. Hay otros monolitos en cada dirección cardinal en la isla. Interactúan con este para mantener la barrera. Si este está desactivado, los otros también dejarán de funcionar. Asentí mientras mentora central explicaba la situación y extendí mi mano para tocar la losa negra. Me encontré incapaz de tocarla. Una sensación de almohada la rodeaba, impidiéndome ponerle las manos encima. Era una barrera aún más pequeña. Tenía sentido. Esto era algo que ellos pensaban que necesitaba permanecer intacto. El efecto probablemente había sido producido por el propio monolito. Eso significaba que si usaba el iniciador en la barrera que lo rodeaba, entonces todo se apagaría. Fácilmente podría usar, romper, para desactivarlo, pero no era mi trabajo hacerlo. El derecho a derribar la barrera de la isla recaía sobre mentora central. Ella tomó el iniciador y se acercó a la tabla. Ella sería la que liberaría la barrera que los había encarcelado y protegido durante 5.000 años. Como forastero, no podía ni siquiera empezar a comprender lo que ella debía. Estar sintiendo. De cualquier manera, su voluntad de poner fin a todo esto era asombrosa. Llevó la punta de aguja del iniciador hacia la barrera tipo cojín y su pulgar golpeó el émbolo del inyector. En un instante, la magia almacenada en el iniciador fluyó hacia el monolito. La pura, nada, que había sido codificada en el iniciador comenzó a sobreescribir las otras funciones de la losa negra. La barrera que había cubierto la isla de Palerio durante los últimos 5.000 años había desaparecido. Quería estar seguro, así que envié un mensaje telepático a Sangu y Kokuyo, que estaban esperando en el mar. También envié un mensaje a Kojioku, que estaba en el aire sobre la isla. Funcionó. Lo hizo. La barrera mágico difusora sobre la isla ha desaparecido por completo. Ha funcionado, sí. La niebla alrededor de la isla ha desaparecido. Los barcos podrán navegar libremente por la zona. Pasé el mensaje a la mentora central. La isla finalmente estaba libre. Ahora, todo lo que quedaba era limpiar a los monstruos. El Vigimes erizo disparó un chorro de agujas, pero el Waltraute de lo ametrallaba a diestra y siniestra, esquivándolo todo con facilidad. Todo eso era gracias a la unidad B atada a la espalda. La unidad B estaba compuesta por varios impulsores multidireccionales que permitían una rápida velocidad y maniobrabilidad. La B representaba a Buster. Waltraute corrió hacia el Vigimes y separó la unidad B de su espalda, intercambiando rápidamente y equipando la unidad A, que almacenaba cuatro cuchillas en su espalda y cintura. La A significa attacker. Las dos unidades tardaron menos de un segundo en cambiar. Entonces Waltraute inmediatamente sacó dos de las hojas de sus lados izquierdo y derecho de la cintura y comenzó a cortar las espinas del cuerpo del Vigimes. El gigante erizo de repente se acurrucó en un ovillo e intentó devolver el golpe. Waltraute esquivó el ataque con poca dificultad, pero el erizo siguió avanzando. Claramente estaba tratando de escapar. Luz respondió rápidamente expulsando la unidad A y cambiándola por un pesado cañón en el hombro de Waltraute. Ella lo apoyó con los brazos de Fram Giri y desplegó las. Anclas del talón. Esta era la unidad C, especialmente diseñada para disparos de largo alcance. La se representaba a caster. Una inmensa bala surgió de la longitud del cañón, disparando a velocidades increíbles. Golpeó al erizo que huía, haciendo que cayera al suelo. Bueno, ella lo eliminó. Estaba usando percepción lejana para proyectar mis sentidos y ver lo que estaba pasando. Después de confirmar que estaba muerto, los soldados de la capital del sur siguieron las órdenes de Dient y fueron a buscar el cadáver. Los soldados podrían cosechar materias primas útiles. Era un trabajo que requería mucho tiempo, pero nadie de Brungilt iba a ayudarles con él. ¿Por qué? Porque habíamos prometido todo el botín a los habitantes de la isla. Lu devolvió la unidad C a Babilonia y desmontó a Gualtraute. Buen trabajo allá arriba, como lo encontraste. Era muy agradable. Puedo cambiar las partes con poca dificultad. Estoy bastante segura de que seré de gran ayuda en el calor de la batalla. El Fram Girdelú, o Altraute, era una máquina diseñada para el combate de guerrilla acelerado. Era un jack multiusos de todos los oficios construido para adaptarse a cualquier situación en el campo de batalla. Su papel en la batalla era correr alrededor del campo y adaptarse para apoyar a otros en todo lo que pudiera. Y así, a pesar de su sencillo diseño, tenía un potencial increíble en el combate. Habíamos enviado escuadrones de cazabijimes a todos los rincones de la isla, incluido este rincón. Gracias a la eliminación de la barrera, pudimos usar fácilmente Babelán para rastrear donde estaban los bijimes. Era solo cuestión de tiempo antes de que se fuesen todos eliminados. La barrera había desaparecido, pero todavía había muchas fuentes mágicas y puntos calientes en la isla. Nunca era como si todos los bijimes fueran a desaparecer inmediatamente cuando la barrera se derrumbará, de todos modos. De cualquier manera, después de esta limpieza estarían un poco más seguros fuera de sus ciudades. Un barco mercante del frau estaba en camino, así que todo lo que quedaba por hacer era ver si ambas partes podían llegar a un acuerdo justo entre sí. Imaginé que las primeras conversaciones serían duras, pero no imposibles de manejar. Honestamente, estaba un poco menos preocupado por estas cosas y más preocupado por el capullo del malvado dios bestia. Débil o no, un dios era un dios. La bestia había devorado al dios Need por completo y había tomado en su divinidad. No había forma de saber en qué se convertiría. Por lo que me dijeron, mi cuerpo era un recipiente especialmente diseñado que tenía la capacidad de manejar la divinidad. Mis hermanas estaban vigilando la situación, por el momento, así que se les permitió permanecer en el reino de los mortales un poco más. Aparentemente, su deber secundario era entrenarme como un dios recién llegado y eso era lo que estaban reportando a sus superiores. Es curioso, ya que no recordaba que me entrenaran de ninguna manera. Bueno, de cualquier manera, era reconfortante tenerlas. Cerca. Mi repentino ataque de introspección parecía preocupar a Lu. Necesitaba centrarme en el presente en lugar de preocuparme por las amenazas del mañana. Le pedí a la mentora central que me mostrara las notas de investigación de Alerius Pallerius de la era antigua. Sus notas eran extremadamente viejas, así que era poco probable que alguien en la isla pudiera hacer cara o cruz de la cosa, pero Brunghill tenía a alguien que vivía en esa época, así que podríamos haber podido hacer uso de ella. Babelan, de hecho, se encontró capaz de comprenderlos y se había encerrado en el laboratorio de investigación, escaneando frenéticamente cada una de las copias de los documentos que le había enviado. Me sorprendió que textos tan antiguos estuvieran todavía en tan buen estado, pero al parecer habían sido encantados con un efecto similar al de protección, así que no había desgaste. Más específicamente, los hechizos que había empleado separaban por completo los objetos del flujo del tiempo, preservándolos en una permanencia eterna. Dado que él era un maestro del tiempo y el sabio del tiempo, no me sorprendió que pudiera hacer eso. Mientras pensaba en eso, mi teléfono empezó a vibrar. Era la doctora loca en persona. Hey. ¿Touya? Encontré algo interesante en estas viejas notas. Quiero que eches un vistazo. Estás ocupado. En absoluto. Ya casi terminamos aquí, así que iré. Terminé la llamada después de dar mi respuesta. Me preguntaba qué podría ser esa cosa interesante, así que me dirigí al laboratorio. Ven a ver esto. La doctora me mostró un cuaderno en la parte superior de su escritorio. Se abrió una página que tenía un boceto de lo que parecía una especie de traje blindado. Tenía partes mecánicas extrañas y articulaciones claramente robóticas. ¿Qué es eso, una especie de framguir? No es eso, no. El framguir es un diseño de mi propia creación y nunca llegó formalmente al ojo público durante la era antigua. Esta cosa es de tamaño humano, ¿ves? Demasiado pequeño para ser un framguir. Una referencia muy, 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 muy clara a Iron Man. ¿Qué más se ha percatado? Si estás pensando lo que yo creo que estás pensando, entonces no. Hay muy pocas notas sobre esta extraña armadura. Si él era el inventor de este traje, entonces, ¿por qué escribiría notas como, presumiblemente extrae poder de las partículas mágicas de la atmósfera y, podría potencialmente diseñar una variante autónoma si estudiara esto más? Estas parecen ser notas sobre algo que él no ha observado personalmente. Además, hay más. La doctora señaló una frase desgarrada escrita en el margen del cuaderno. Estaba en parte en ese antiguo, así que no podía entenderlo sin ayuda mágica. La doctora parecía darse cuenta de eso, así que me lo leyó en voz alta. Dice, los engranajes del tiempo y la puerta de las dimensiones, información del mundo adyacente. El viejo estaba estudiando cómo atravesar otros mundos, ¿recuerdas? Aunque él mismo no pudo viajar hasta allí. Es muy posible que haya logrado vislumbrar ese otro mundo. O tal vez incluso se las arregló para convocar a alguien de allí. ¿Ha llamado a alguien? ¿Era realmente capaz de eso? Quiero decir, supongo que es posible, pero habría costado mucho. Me preguntaba si había sido capaz de reunir suficiente poder para atraer a alguien. Otra posibilidad es que un viajero simplemente vino a este mundo por voluntad propia. Hmm, eso es definitivamente posible, sí. Después de todo, había otros como Ende. Es posible que intentara construir esa puerta después de conocer a un visitante de otro mundo y darse cuenta de que había una ruta de escape potencial. Era posible, claro, pero me preguntaba si el traje blindado era la persona que había conocido. Tal vez no era un humano con traje, sino un robot. Había mucho potencial para la diversificación, así que un planeta de formas de vida de máquinas definitivamente no estaba fuera del ámbito de lo posible. Una parte de mí esperaba que hubiera un mundo lleno de robots disfrazados que pudieran transformarse en coches y otras cosas geniales, pero tenía la sensación de que nunca me encontraría con algo así. De cualquier manera, si era un visitante de otro mundo, entonces tal vez vino del mundo inverso, pero habrían tenido una forma de vida robótica hace 5.000 años. En realidad, ahora que lo pienso, estaba esa cosa del autobús cangrejo. Asumí que era un vehículo, pero podría ser una criatura viva o un robot. Supongo que esas cosas son normales para la gente de ese mundo. En cualquier caso, sabía que no iba a conseguir ninguna respuesta en este mundo. Por cierto, estás más cerca de hacer funcionar tu interruptor dimensional. De hecho, ahora funciona. Seska me dejó ponerlo en el jardín. Tu tanque de maná también está ahí. Mi versión del portal sacará magia del tanque siempre que no esté cerca, así que por favor recárgala cuando la visites. Tiene una capacidad increíblemente alta debido a mi tecnología pionera de condensadores mágicos, así que no te preocupes de que se acabe demasiado rápido. Además, está siendo amplificada para ser eficiente gracias a la torre. Eso tiene sentido. La torre parecía mejorar otras funciones de Babilonia. Estaba contento de tener un tanque con suficiente capacidad para mantener mi magia funcionando si estaba fuera. No es que realmente esperar estar fuera muy a menudo. Aún así, tener suficiente para mantener a Kehaki y a los otros era un alivio para mí. Decidí llenarlo con suficiente magia para que durara unas cuantas décadas. No es que yo quisiera estar en una situación en la que estuviera varado en otro lugar durante tanto tiempo. Así que sí, me gustaría que probaras su activación y la revisaras, pero realmente me gustaría que me llevaras a mí también. Eso está fuera de discusión. Si te llevara, no tendrías forma de volver. Si logramos construir algo similar en el otro lado que nos lleve de vuelta a este mundo, entonces te llevaré conmigo. ¿Qué te parece eso? Tisk. Si así es realmente como tiene que ser, puedo ejercer mi paciencia un poco más. Era fácil para mí regresar a casa usando el reino divino como un peldaño, pero una persona normal como la doctora no sería capaz de tomar ese camino. Solo los dioses o aquellos convocados por el dios todopoderoso podían viajar a través de mundos como ese. Bueno, sin incluir a gente como Ende, de todos modos. Sin embargo, si pudiera adquirir una parcela de tierra en ese mundo, reunir suficientes materias primas y preparar una versión del portal que me lleve de vuelta a este mundo, entonces los dos estarían más libremente conectados. Sin embargo, eso estaba muy lejos. Así que, por el momento, decidí subir al jardín y canalizar la magia en el tanque cilíndrico de Maná. Definitivamente podría contener un montón de cosas. Drené aproximadamente la mitad de mi capacidad total en el tanque y todavía le quedaba un poco más de espacio en el interior. Después de eso, le conecté un sendero que mantendría a Kehaki y a los demás. Me alivió tener ese pequeño problema resuelto. Ella quería probar la activación, así que no es como si tuviera que ir al mundo inverso o algo así. Aunque, al mismo tiempo, quería verificar un par de cosas como si hubiera una diferencia en la forma en que el tiempo fluye y esas cosas. La última vez que fui tenía prisa, así que no tuve tiempo de concentrarme en detalles como ese. Ni siquiera conocía bien el área local. Antes de irme, decidí llamar a Yumina y a los demás para asegurarme de que no se preocuparan. Tenía el hábito de aventuras en solitario sin contarlas y tenía la sensación de que era un poco irritante. Los reunía todos en el jardín y Yumina habló. No me importa si vas, pero por favor no vayas solo. ¿Podrías llevarte a Kehaki contigo? Creo que eso sería más inteligente. ¿Qué, no confías en mi allí? La queja de Yumina era un poco frustrante. Aunque, ella tenía razón sobre Kehaki. Kehaki era una bestia celestial, y mi invocación, así que ella podría volver al reino divino conmigo. No es una cuestión de confianza, Touya. Tiendes a hacer todo lo posible por no ponerte en peligro. Tener a Kehaki contigo podría ayudar a suavizar un poco las cosas. No podría negarlo, pero si no me hubiera precipitado al peligro, nunca habría conocido a mis prometidas. Nos gustaría ir contigo esta vez. A menudo te llevas a Kehaki y a Luli. De hecho, deberías llevarnos esta vez. Sangu y Kokuyou son expertos en defensa, y yo puedo explorar desde el cielo. Hmm. Estoy de acuerdo esta vez. Deberías tomarlas en su lugar. Kehaki asintió a lo que Kouhyoku estaba diciendo. Hmm. ¿Esos tres? Kokuyou era definitivamente discreto, pero las otras dos se destacaron. Eran tan obviamente notables como Luli y Kehaki, pero ya estaba acordado, así que decidí llevarlas. Afortunadamente, a todas mis novias les pareció bien que me fuera. Me sorprendió un poco que estuvieran tan dispuestos a seguir adelante con esto. Bueno, probablemente fue porque les había confirmado que yo era un dios hace unos días. Además, prometí traerles a todas un recuerdo. Me quedaría un día entero. Aunque debido a que tomó algún tiempo para transferirlo, sería más bien como un día y medio. Conocí a alguien en el otro mundo. Era solo un tipo, pero fue un comienzo. Era un comerciante, así que lo ideal sería que pudiera empezar a afianzarme allí con él. De cualquier manera, estaba deseando investigar el lugar. Examinar la puerta de la doctora fue una excusa conveniente. Mis hermanas también podrían ponerse en contacto conmigo si algo realmente malo sucediera. Comencé a derramar mi magia en el interruptor dimensional. De hecho, me costó un montón, sobre todo porque ya había vertido una cantidad considerable en el tanque. Aún así, sabía que no tardaría mucho en regenerarse, así que no estaba preocupado. La pantalla del tacómetro alcanzó el 100% y vi aparecer una imagen a través del arco de la estructura. Ojo, no es el bosque como la última vez. Parecen montañas rocosas. Supongo que es porque vengo de Brunhilde en lugar de palerios. Ah, bueno, hagámoslo. Está bien, me voy. Asegúrate de comer algo, de acuerdo. Tampoco hables con ninguna mujer rara. Lindsay y él se me dieron algunos. Consejos de despedida mientras pasaba por el mundo. Inverso. Al igual que antes, me sentí como si estuviera caminando por un aire sólido y... Suave. Se sentía extremadamente desagradable. Salí a una zona rocosa cerca de la costa. Hubo el fuerte sonido de una marea apresurada y algunas cigarras chirriaban a lo lejos. Como era de esperar, estaba en un lugar completamente diferente. El océano se ve bien. Me alegra ver que... Hum... Me gustaría ir a nadar. Sangu y Kokuyo estaban contentos de ver agua salada, pero no nos dirigíamos a unas vacaciones en la playa. Primero lo primero, hay que averiguar dónde está la gente. Busquen, seres humanos. O... Mierda. No había ingresado ninguna información sobre este mundo en mi smartphone. No tenía un mapa. Soy un idiota. Me olvidé por completo de preguntarle al señor Sancho si podía usar mi teléfono para copiar su... Debería llamar a mi familia para informarnos de la zona. No hay necesidad de eso. Caminemos y tomémoslo con calma por un tiempo. Decliné la oferta de Kouhyoku y caminé por la costa. Después de un rato, nos... Encontramos con un pescador solitario pescando cerca de unas rocas. Usé magia de traducción para hablar con él y preguntarle si podía darme mi ubicación actual. Me alegró haber conocido a alguien tan servicial. Miró a Sangu y Kokuyo flotando en el aire a mi lado y me miró extrañamente, pero no dijo nada. Resultó que estaba muy lejos de mi punto de aterrizaje original. Fue probablemente por el hecho de que Brunhilde y Palerius estaban muy lejos en el mapa. O eso o el destino era aleatorizado cada vez. Si no recuerdo mal, el señor Sancho se dirigía a la capital de la Teocracia Gent, así que ahí es donde yo quería ir. Las instrucciones me despistaron un poco cuando miré el mapa que me proporcionó el tipo, pero en ese momento estaba localizado en el lugar que ocupaba Felsen en el mundo normal. Allente estaba situado en la misma zona que Roatmare. Si usara, vuelo, no tardaría mucho en llegar a él. Muy bien, vamos a volar. Usé, invisible, en mí y en los demás, solo para estar seguro. Mirando desde el cielo, este mundo se parecía bastante al normal. Pero yo estaba en un verdadero shock cuando una enorme aeronave pasó justo al lado mío. Parecía un poco retro, como una aeronave al estilo steampunk con un globo. Me preguntaba qué pasaba con los brazos robóticos que salían de los costados. No, este mundo no era tan parecido en absoluto. Había mucha diferencia aquí. Parecía que la tecnología de este mundo había avanzado mucho más, al menos. De cualquier manera, aprendería más una vez que llegara a la Teocracia. Y así, me alejé, listo para saber más sobre este nuevo y valiente mundo. Pues definitivamente sí. Se nota que la tecnología acá es más avanzada de lo que es, evidentemente, en el mundo medieval, básicamente. De donde proviene todavía, donde los Frangiers son la última arma de tecnología que existe, ¿no? Veremos entonces más adelante por qué es esto así. Si este es un mundo sumamente más avanzado, ¿será que el doctor que viene de Babilonia tendrá algo que ver en este tema? Háganme saber sus teorías, opiniones y spoilers a través de la caja de comentarios. Pero está muy interesante lo que viene siendo este nuevo mundo, ya que nos abre un nuevo mar de posibilidades y de acontecimientos. ¿Qué será lo que sucederá? Pues lo vamos a descubrir a medida que siga desarrollándose esta historia. Mis amigos, hasta aquí llega el video del día de hoy. No se preocupen que en breve vamos con mucho más contenido. Recuerden utilizar la playlist para que sigan fácilmente la secuencia del contenido. Y sin nada más que decir, yo soy el Gutenberg, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, amigos.